Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Los saludo acá desde el terminal de buses de la ciudad de Castro, capital de la provincia de Chiloé. Nos vamos a dirigir hacia Cucao, el borde costero de la comuna de Chonchi. También acá en la isla grande de Chiloé. Vamos por esta aventura. Muy bien, vamos a comenzar entonces este recorrido hacia Cucao, en la comuna de Chonchi, una de las zonas más bonitas, diría yo, de la provincia de Chiloé, sin desmerecer a otros lugares, pero que a su vez también es muy visitado por parte de los turistas tanto nacionales como extranjeros. El recorrido lo iniciamos en el terminal de buses de la ciudad de Castro. Desde este lugar es donde salen los buses hasta esta zona, pero también pasan por la zona urbana de la comuna de Chonchi. Pasaremos por algunos sectores también de la comuna de Castro. El bus apenas sale del terminal de buses por calle Monjitas, se dirige hacia el norte por unos breves metros por calle San Martín. Luego dobla hacia la izquierda por calle Gabriela Mistral y en la primera cuadra también gira hacia la izquierda, es decir, hacia el sur, por calle Ojiguis. Una de las arterias más importantes de Castro. Acá observaremos servicios, supermercados e instituciones públicas que se ubican en esta parte de la ciudad más grande de Chiloé. Pasamos también por la plaza de armas, uno de los paseos públicos más importantes también del territorio. Luego pasamos por calle Balmaceda, doblamos hacia la izquierda hacia Chacabuco, donde también se ubica el Liceo Galvarino Riveros Cárdenas. Estos paisajes se los he mostrado harto porque es la salida de la comuna de Castro en la parte sur. Pero no dejo de admirar lo lindo que es Chiloé y la belleza también que conserva Castro, un estilo arquitectónico único para la zona y que le ha tocado convivir constantemente con la modernidad. Sin embargo, el centro conserva también zonas importantes. Tras pasar por esta parte de Castro, nos dirigimos ahora por la ruta 5 sur hacia lo que es Gamboa, uno de los sectores urbanos también más habitados de la ciudad. A lo lejos apreciamos lo que son los palafitos. Tuvimos suerte porque la marea estaba alta y pudimos apreciar cómo el mar ingresa en estas tradicionales viviendas del sur de Chile y únicas en el territorio nacional. Son el ícono de Castro y aunque hoy en día algunas de estas viviendas son utilizadas como hoteles o también como restaurantes, algunas personas aún viven en estas míticas casas que han posicionado a Castro no tan solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial. Hay un mirador en este lugar donde se pueden apreciar estas viviendas con mayor detalle, en su máxima expresión. Gracias por ver el video. Luego de observar este gran espectáculo, seguimos por la carretera. Pasamos por la intersección de Cayo Ubaldo Mancilla, que es la arteria que conecta Gamboa con la Panamericana. Hacia aquel lugar, por ejemplo, está la sede de la Universidad de los Lagos en Chiloé. Hay colegios y liceos en aquel sector, junto con una amplia superficie que alberga viviendas, por supuesto, en la zona. Pasamos también por el exterior del Casino Enjoy y de la Villa Guarelo, una de las zonas costeras también de la capital chilota. Poco a poco ya estamos abandonando Castro y nos estamos internando por esta ruta que, junto con la lluvia, nos permite internarnos en lo más mágico de la provincia de Chiloé. Eso sí, como siempre digo, el llamado es a conducir con precaución, porque, tal como usted lo puede observar, la carretera es de una sola vía por sentido. Está resbaladiza y eso puede causar algún accidente. Lamentablemente Castro ha sufrido variados accidentes de tránsito, así que el llamado es a poder respetar las leyes del tránsito y las velocidades máximas si es que a usted le gusta conocer Chiloé en esta época del año. Estamos en otoño. Todavía no abandonamos la zona urbana, pero ya observamos lo que es Nercón. Nercón es una ciudad prácticamente satélite, ubicada a unos 4 kilómetros al sur de Castro y que también tiene una iglesia patrimonio de la humanidad. No lo estamos observando en este momento porque miramos hacia el lado este del bus. Hacia el oriente, ya hacia la izquierda del bus. Entonces, todo lo que yo les cuento está hacia la derecha. De todas maneras, hay una parada ahí. Hay muchas personas que realizan el trayecto Castro-Nercón en estos buses, pero también pasa el recorrido línea 2 de buses urbanos de la ciudad de Castro. Bueno, ahora sí, ya estamos abandonando. Miren la belleza, miren el efecto espejo, que siempre lo recalco, pero es que me encanta cómo se refleja la realidad en el agua del mar. Es muy bonito y es un efecto, la verdad, apreciable y que no siempre se da. Entonces, hay que simplemente disfrutarlo. Hay cabañas también en la zona y ya estamos prácticamente abandonando lo que es Castro y nos internamos en la comuna de Chocchi. Tierra del licor de oro, tierra de las roscas, tierra de la ciudad de los tres pisos. De todo ello iremos hablando a medida que vayamos avanzando por la Panamericana rumbo al sur. Tierra del licor de oro, tierra de los tres pisos. Lo que observamos ahora son las obras del Bypass. Y aquí ya ingresamos a hablar un poco de los temas locales. Castro es una de las pocas, si no la única, ciudad que no tiene Bypass. Que la Panamericana pasa por la ciudad. Un fenómeno que quizás también puede apreciar en la Serena y Coquimbo. Pero, a diferencia de aquellas urbes, acá la carretera pasa por la Plaza de Armas de Castro. ¿Qué significa aquello? Que transitan camiones, con materiales tóxicos incluso, en plena vía pública. Eso es un hecho que ha quedado en el pasado en varias ciudades de Chile. Sin embargo, acá no. Para darle una solución, se estaba construyendo el Bypass de la ciudad. Un camino alternativo para que puedan transitar vehículos pesados y también aliviar un poco el tráfico en la zona urbana. Sin embargo, la obra quedó abandonada, la empresa se declaró en quiebra y nuevamente estamos en foja cero. No están dadas las condiciones para que aquel camino finalice. Y una vez más, son los chilotes los que pagan los platos rotos. Las obras quedaron totalmente abandonadas. Y continúa la congestión vehicular y continúan los camiones. Aparte de trasladar productos tóxicos, produciendo muy mal olor en pleno centro de la ciudad. Pero bueno, no nos fijemos tanto en las situaciones negativas, sino que también observemos estos lindos paisajes, las praderas, los bosques que ofrece Chiloé, que son simplemente únicos. Chiloé, chiloé, chiloé. Ya divisamos a lo lejos Chonchi. Hace unos kilómetros ingresamos a esta comuna, pero ahora nos dirigimos a la localidad. Chonchi es una ciudad de la zona sur de Chile, ubicada en la isla grande de Chiloé, en la comuna, también del mismo nombre, perteneciente a la región de Los Lagos. Según el último censo del año 2017, su población era de 5.632 habitantes, lo que representa el 38,5% del total comunal. Es decir, tiene una población más rural que urbana. El ingreso al casco urbano es simplemente único. Ya está un poco habitado también aquel lugar, pero ya nos hace presagiar de que vamos a observar paisajes aún más lindos de los que ya vimos. El ingreso a la ciudad se realiza por calle Sargento Candelaria. Debo indicar que estamos por la ruta W 853, en la Rotonda Huitauque, es donde nos desviamos por este camino, que nos va a dirigir entonces a esta bella urbe. La lluvia era incesante. Estamos en temporada baja. Si usted desea viajar con un clima más soleado, lo puede realizar en el verano o los meses de noviembre y diciembre, ya las lluvias comienzan a descender. Como les contaba en un inicio, dos recetas típicas de la cocina chonchina son el licor de oro, hecho con suero de leche, azafrán y huevo, y las roscas chonchinas, que primero se hierven y luego se hornean. Son una delicia del lugar. Las actividades económicas con mayor índice de ventaja comparativa revelada fueron elaboración de congelado de pescados y mariscos, reproducción y crianza de peces marinos y reparación de embarcaciones menores. Gran parte de la economía local se mueve gracias al mar. Tras avanzar unos metros, el bus abandona Calle Sargento Candelaria y gira hacia la derecha por Calle Centenario. Calle Centenario conserva las viviendas más impresionantes de Chiloé. Está catalogado como zona típica y se caracteriza por sus grandes casas de maderas, construidas a principios del siglo XX, durante el auge de la explotación del ciprés de las huaytecas, cuando el chonchino siriaco Álvarez era apodado Rey del Ciprés. Debo indicar, eso sí, que lo más bonito de Calle Centenario está desde Sargento Candelaria hacia la izquierda, es decir, hacia la costa. Sin embargo, hoy nos dirigimos hacia lo que es Huillinco y Cucao, así que estamos observando otra cara de Calle Centenario. Pero igual conserva uno de los rincones más bellos de esta gran tierra. Luego de avanzar algunos kilómetros por esta ruta, empalmamos nuevamente por la Panamericana, pero por apenas 300 metros. Doblamos hacia la derecha y continuamos hacia Huillinco y Cucao. De verdad, si no conocen esta zona de Chiloé, les va a encantar lo que vamos a observar de aquí en adelante. Comenzamos a dejar atrás la Panamericana por la zona de Nutuco, en la ruta W80. Antiguamente, todas estas zonas estaban prácticamente desabandonadas. No tanto este lugar, pero a medida que nos vayamos internando hasta llegar a Cucao, la verdad es que antiguamente eran zonas muy abandonadas. Donde las personas debían navegar por el lago Huillinco, que ya lo vamos a ver, para poder conectarse con la zona urbana de Chonchi o con Castro y el resto del país. Estamos bordeando el río Trainel, pasamos por Quilipulli y la próxima localidad más poblada que observaremos será Huillinco. Huillinco es un pequeño caserío ubicado en la zona sur del lago del mismo nombre. Este lago, valga la redundancia, se localiza a 13 kilómetros al oeste del pueblo de Chonchi y a 12 kilómetros de Cucao, el poblado más occidental del archipiélago de Chiloé. Junto con los lagos Taragüín de Buweico y Cucao, unidos a este último por el Estrecho Contento, es parte de la mayor cuenca lacustre del archipiélago de Chiloé. En su orilla oriental está la aldea, que yo les mencionaba, uno de los pocos poblados en el interior de la isla grande. Claro, porque gran parte de las comunidades están ubicadas hacia la zona este del Pacífico, a un costado de la carretera Panamericana. Es muy poco común ver viviendas hacia el lado del Pacífico, hacia el lado poniente de Chiloé. ¡Suscríbete! Ya estamos en Huillinco, esta linda aldea perteneciente a la comuna de Chonchi. Tiene una iglesia, tiene una escuela y algunos servicios también enfocados para las personas que habitan principalmente en la zona y sirve de abastecimiento para los turistas. Hay supermercados y mucho más. Hay supermercados y mucho más. Hay supermercados y mucho más. Ya estamos observando el lago. Ahí está en su magnitud el lago Huillinco y qué mejor que visitarlo en esta época del año. A mí me encanta. Si es con lluvia, es Chiloé. Si no, también es bonito, dicho sea de paso. Sirve para bañarse, refrescarse, pero por lo menos a mí, y en gusto no hay nada escrito, pero a mí me encanta visitarlo así. En esta zona estamos muy cerca del Parque Nacional Chiloé, el cual se ubica en la costa occidental de la isla, con una superficie de 42.567 hectáreas. La mayor superficie del parque corresponde a Colinas de la Costa, conocida en esta zona con el nombre de Cordillera del Piuchén. Los ambientes protegidos son zonas de dunas, bosques valdivianos, como los que observamos, que no están dentro del parque, pero también forman parte del contexto de esta zona. Cuando yo viví en Chiloé me hubiese encantado apreciar más estos paisajes, pero tal como sucede a nivel nacional, las grandes urbes atraen campo laboral y un sinfín de otras comodidades. Entonces, a pesar de que uno vive en Chiloé, siempre mantiene una vida citadina y siempre está viviendo en Castro, porque es ahí donde se concentra todo. Entonces, para mi gusto vivir en el campo hay que enfocarse en ello, o sea, hay que tener animales, hay que saber vivir ahí, ya no es para cualquiera, para mi gusto. Entonces, disfrutar permanentemente de estos paisajes, para mí requiere una ciencia. Por eso que admiro a la gente que siempre observa y vive y logra explotar de muy buena manera esta parte de la provincia, siempre, por supuesto, respetando el medio ambiente. Miren las vistas hacia el lago. ¿Cuántas veces pensamos y observamos imágenes de los países escandinavos, de Suiza, de lugares que están muy alejados de Chile? Y muchas personas invierten incluso recursos, que está bien que lo hagan, para poder observar paisajes de este tipo. Pero acá en Chile también los tenemos, y Chiloé no es ajeno a aquello. Ya estamos en Cucao, un caserío en la zona poniente de Chiloé, donde finalizaremos nuestro recorrido. Muchas gracias a todos por observar, una vez más, un viaje, en este caso, desde Castro hasta Cucao. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Chau, chau. Gracias. Gracias. Gracias.